¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita con Alondra Santiago. El domingo pasado tuvimos un programa especial debido a la coyuntura nacional, pero aquí estamos de vuelta en su canal Ingobernables. Así que síganos, esto es vía streaming, estamos leyendo también sus comentarios, por supuesto. Y lo que sí tengo que decirles es agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal, que han comentado, que han apoyado todas las primeras citas y los que están apoyando en este momento. Agradeciéndoles siempre que apoyen a este medio digital y a este programa. Así que sin más, comenzamos diciéndoles que estamos en Guayaquil, no estamos en Quito, estamos en un ambiente bien bonito, al aire libre, lleno de paz, lleno de árboles. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Así que comenzamos. Y como les decía, estamos en Guayaquil. Muchísimas gracias por conectarse. Estaremos leyendo también sus comentarios. Y como estoy en Guayaquil, no podía faltar entrevistar a alguien que está cercano a un equipo, que me cuesta decirlo, pero es la mitad más uno. La mitad más uno. Me cuesta decirlo, pero en el alma, pero hay que confirmarlo. Aquiles Álvarez, ex vicepresidente de Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí y tener esta primera cita conmigo. No, encantado a Londra, a las órdenes. Y bueno, no la mitad más uno, sino todos menos unos cuantos. Ah, ya empezamos mal. ¿Será que ya terminamos la primera cita? Si me dices eso en una primera cita, yo termino todo. De una, a romper de una. No, pero es verdad, es verdad. Hay que decirlo. Yo voy a decir nada más la mitad más uno, porque no quiero decir menos unos cuantos, porque Melet también tiene mucha fuerza. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Aquiles Álvarez, ex vicepresidente, y estás aquí porque obviamente había que aprovechar la coyuntura. De repente vi por Twitter qué pasó. Renunció a la vicepresidencia de Barcelona y ahora es precandidato a la alcaldía, ¿no? Y aquí estás. Acá estamos, acá estamos. Bueno, me la estoy jugando. Deja el equipo que amo con el dolor del alma, con una final asegurada para otro posible campeonato. Pero la coyuntura, la causa común, hace que estemos acá. Vamos allá más adelante, ahora vamos a relajarnos. Imagínese empezar la primera cita con algo tan fuerte. Vamos a relajar. Aquiles, ¿cuándo es tu cumpleaños? 12 de abril. 12 de abril, ¿qué edad tienes? 38. 38 añitos. ¿Tienes hijas, verdad? Un hijo y una hija. ¿Qué edad tienen? Dos años mi hijo y un año mi hija, seguiditos. ¿Seguiditos? En pandemia, no había chance de una. Claro, había que hacer algo. ¿Cómo se llaman los niños? Aquiles y Luciana María. Aquiles Eduardo y Luciana María. ¿Quién te puso el nombre Aquiles? Bueno, soy el quinto Aquiles en la familia, así que ya es... Pero, ¿y el nombre? Es que no habían otros nombres, ¿tiene que ser Aquiles? Aquiles voy, Aquiles vengo. Siempre te bromearon con eso, me imagino. Toda la vida, toda la vida. ¿Y tienes algún talón de Aquiles? Porque Aquiles tenía su punto débil, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Más en la parte emocional. Hay algunos talones por ahí, pero somos humanos, ¿no? Es parte de uno. Ahora que dijiste la parte emocional, yo tuve que hacer una investigación, bastante ahí en internet, y cuando dices la parte emocional, yo he visto un Aquiles que es favorito también, no me digas que no, que tiene un carácter fuerte, ¿no? ¿Cómo es eso en la parte emocional? Bueno, es parte de la vida. Fui desarrollando eso, ¿no? Mi papá falleció cuando yo era pequeño, tenía 19 años, y bueno, soy hermano mayor. Y la vida va formándote ese carácter, porque te quedas solo, y tienes que ir peleando por la vida para que te vayan respetando, de alguna manera, por pelear por tus derechos, por algunas cosas. Entonces, ese carácter se va desarrollando, y por supuesto que en las responsabilidades que he ido adquiriendo, y en los escenarios en los que he estado, me ha tocado defender con pasión y con carácter la posición de la institución en la que estaba yo representando. Así que, por supuesto que ante cualquier escenario toca... Y es más, ¿con Barcelona o siempre tienes ese carácter en todos los ámbitos en los que te desarrolla? O es Barcelona también el que te saca esa pasión y ese carácter por defender también al equipo, ¿no? Sí, no solo Barcelona, en todo. Cuando siento que quieren abusar o que quieren atropellar a alguien, o incluso a mis amigos, no solo familia, ya es un tema innato, salgo a tratar de respaldarlos, a tratar de jalarme yo el problema, porque ya es algo natural, pero no es porque sea malcriado, ni porque sea loco. Siempre es con argumentos, una reacción es generada por una acción. ¿Has perdido algo en la vida? Y te lo digo porque yo también solía ser el foforito y he aprendido un poquito a calmar las aguas. Ya se apagó un poquito el foforo. Ya se apagó. Un poquito, un poquito nomás. Pero ¿has perdido algo en la vida por ese carácter, por ser de alguna forma impulsivo en algún momento? En algunas situaciones puede ser, pero casi que perdiendo las he recuperado, más en la parte de relaciones, de amistad o qué sé yo, porque también hay que reconocer los errores, hay que ser humilde en ese aspecto y todos nos equivocamos. Más allá que hayas tenido algún momento brusco o duro, también tienes la opción de pedir perdón. Claro, y reconoces, eres de reconocer los errores. 100%, 100%, aunque me dé vergüenza, pero prefiero pedir perdón, reconocer el error, que volverme a ver con esa persona que capaz la herí en su momento. Y Aquiles, ¿cómo conociste a tu esposa? Bueno, la vi concursando para Reina de Guayaquil. Dije, bueno, qué guapa esta flaca, vamos a buscarla ahí en Facebook. Ahora ya no tengo Facebook, pero en ese momento tenía. La agregué, me aceptó. El primer paso. El primer paso. Y dije, bien, espectacular. Pero bueno, ¿ahora cómo hago para hablarle? Hablarle. Le escribí por ahí algo y no me contestó. Ahí la borré. Ignorado. Porque no me paró bola. Ignorado. Te dejó en visto. Me dejó en visto. Y como Guayaquil, uno se encuentra por ahí, me volví a ver. Me quedó viendo. Yo creo que ella tiene que haber dicho, este es el que me mandó ese mensajito medio raro. Y la volví a agregar, me volví a aceptar. Y vi que teníamos algunos amigos en común. Entonces, eran las fiestas de octubre. Y ella puso, quiero que alguien me invite, algún amigo me invite a Jerry Rivera. Entonces, yo vi que una amiga en común, esposa de un gran amigo mío, le puso, ay, vamos, que por aquí, que por allá. Le dije, oye, dile que yo la invito. Y yo las recojo y vamos. Y así la conocí. Ahí sí fue mejor. Ahí ya por lo menos amagamos un poquito y cumplimos con el proceso. Qué lindo. Y se conoce incluso en octubre, en fiestas de Guayaquil. En fiestas de Guayaquil. Sí, sin querer. Y irónicamente, irónicamente. ¿Y cómo fue esa primera cita? No le hablé. No le hablé. Pero, ¿qué pasó? No le hablé, no le hablé para nada. Estaba con mis panas y con otros amigos ahí molestando. Pero el siguiente día había otro concierto, el de Montaner. Sí. Entonces, le dije, después de que le dejé en la casa y que no le hablé en todo el día, le puse, oye, te invito mañana. Entonces, no me contestó. Le había dicho a mi amiga, no, que este man, que no habla. ¿Cómo voy a ir mañana si hoy no me habló? Y entonces, mi amiga la convenció. Y fuimos. Fuimos donde Montaner. Y me pegué un par de bielitas y ahí hablé, pero hasta por los codos. Y más bien la asusté. La asusté. Ya después era porque habla mucho. Claro, claro, claro. ¿Pero te consideras una persona tímida? Eh, un ratito, hasta caer en confianza. Ya después... Ya. Ahí hay que pararte. Sí, ahí hay que pararte. ¿Ahora te sientes cómodo? Estamos cómodos ya. No, recontra cómodos. Perfecto, perfecto. No, hay que... Porque las preguntas, se vienen buenas preguntas. Sí, bravas. Qué bueno. Y también ese carácter lo llevas a tu casa o con tus niños, con tu esposa, eres también un poco más dócil, tal vez. No, yo cuando llego a mi casa me desconecto. Me desconecto, obviamente estoy pendiente de los temas del trabajo y demás, pero trato en el 99% de no trasladar los problemas a la casa porque no se lo merecen y porque yo también quiero estar tranquilo y disfrutar con mi esposa y con mis hijos. ¿Tu esposa es barcelonista también? Es barcelonista, pero no es una barcelonista enferma. Tú sí. Es barcelonista, pero sí, yo sí, 100%. Y es de las que no, que por qué te vas el domingo al partido. Pero ya, pues es parte de la vida. Yo le digo, ¿qué prefieres? ¿Que vaya al estadio o que me vaya un jueves con mis panas a una discoteca? Entonces, elijamos. Pero ahí también aplica lo tuyo. Hay que llegar a consensos aquí. Qué bueno. Vamos a hablar, vamos a seguir conversando un poco sobre tu vida porque me interesa conocerte, ¿no? Yo no te conozco porque como yo soy emelecista y por ahí también vamos a tocar esos temas. Quiero conocer, hablabas de tu papá y la pérdida de tu papá a los 19 años. ¿Te quedas con tu mamá o alguien más de la familia? No, no, no. Mi papá y mi mamá se divorciaron en el 90. Nosotros nos quedamos con mi papá. Mi papá falleció en el 2004. Entonces, nos quedamos solos. Mis hermanos en ese momento estaban estudiando en Estados Unidos con mi mamá. Yo me vine para acá a Guayaquil a buscar algunos temas que solucionar de mi papá y ya me fui quedando. Me fui quedando por el tema del trabajo. Mis hermanos seguían por allá. ¿Dónde estabas antes? En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Y viniste y ya te fuiste quedando. Vine y me fui quedando. Entonces, vivía con mi abuela al principio, mamá de mi papá. Y de ahí ya fuimos construyendo un camino. Mis hermanos se regresaron y enfocado 100% trabajando. Esa es la realidad. Háblame de tu nono. Mi nono, chuta. Háblame de tu abuelito. Bueno, el papá de mi papá, como un segundo padre. Son mis dos ejemplos de vida, ¿no? Mi abuelo, mi nono y mi papá. Y he tratado de hacer copy-paste, copiar y pegar lo bueno, ¿no? Porque nadie es perfecto. ¿Tu nono fue presidente de Barcelona? Sí, fue presidente de Barcelona en el 71. De ahí se retiró, trató de ayudar desde afuera, se enfocó 100% en el trabajo y se fue alejando. Mi papá nunca, a mi papá nunca le gustó la dirigencia deportiva. Se enfocó más en otro tipo de dirigencia, por decirlo así, o misionero. Le encantaba más el tema de la religión. Entonces, se enfocó más en eso. Ya, ¿y qué aprendiste de tu abuelo? Porque a mí me contaron, ya te digo que hice la investigación, me contaron que cuando hablas de tu abuelo también te emocionas mucho porque es tu figura, ¿no? Y lo que hiciste un montón. Sí, bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Es alguien que viene desde abajo, fue chofer de la Coca-Cola, por ponerte un ejemplo. Viene, viene, viene desde abajo. Obviamente, tuvo la oportunidad de ir saliendo adelante y de emprender como buen guayaco, ¿no? Todos los, la mayoría de los guayacos somos emprendedores. Entonces, eso está en nuestra genética y eso es lo que vi como ejemplo de vida y es lo que hemos tratado de aplicarnos. ¿Qué no le perdonarías a alguien en tu vida? ¿Qué es algo que tú dices, eso yo no lo perdono? La verdad, creo que va a quedar mal, pero realmente yo creo que termino perdonando todo. No, no, no quedas mal, quedas bien, pero todo, o sea, la mentira, el engaño. Termino perdonando todo porque trato de entender a la gente, por ejemplo, si alguien te falla en el trabajo, está malo, por supuesto, que te fallen, pero trato de meterme un poco en su día a día y entiendo que el día a día es duro y yo se lo dejo a Dios. Mejor me quedo yo con la paz y que ellos se queden con la razón. ¿Y algo que te pueda molestar más allá de Barcelona? Porque sé que te puede molestar que por ahí algún periodista te diga ponte pilas, ya lo vi, ya vi el video, pero más allá de Barcelona, ¿qué te puede molestar en tu día a día? ¿Algo que te saque de tus casillas? Repetir en el trabajo las cosas dos o tres veces y que no las hagan. Eso sí me desespera. ¿En qué trabajas aquí, Les? O sea, porque yo te digo, dice empresario, el empresario, el empresario, pero ¿cuál es tu trabajo? Bueno, nosotros, desde la época de mi abuelo, de ahí me tocó a mí volver a empezar, pero la línea siempre ha sido la comercialización de combustibles. Estamos en el segmento automotriz, en gasolineras, ese es nuestro giro del negocio. ¿Y cómo ingresas a ese negocio? ¿Siempre lo que hiciste fue por seguir simplemente la línea? La verdad que siempre me gustó, crecimos siempre en ese ambiente y no hay que inventar, ¿no? Es lo que nos gustó. Por supuesto, he hecho otras cosas en las que también he fracasado. ¿Como cuáles? ¿Qué sé yo? Muchísimas. Traer mercadería y perder toda la plata, pero es parte del emprendimiento. Yo creo que el fracaso es parte del camino para el éxito, ¿no? O sea, los que dicen, no, que fracasaste, sí, chévere que fracasé, porque eso es lo que te garantiza después tener el éxito. El problema es dejar de intentar, ¿no? Claro. Entonces le dirías, ese sería un consejo para alguien que le gustaría emprender en cualquier situación, porque mucha gente tiene miedo, y sobre todo con la situación, hablemos del país, mucha gente tiene miedo de emprender porque no sabe si va a tener algún tipo de ganancia o resultado. ¿Ahí qué le dirías? Dependiendo de qué situación, ¿no? He vivido todos los procesos, he sentido miedo, sigo sintiendo ciertos miedos, pero los miedos hay que superarlos porque el miedo te paraliza. El mensaje es que se atrevan y que contemplen que en el camino van a perder. Es parte del emprendimiento, vas a perder. Tú dices que el miedo te paraliza. ¿Has tenido en tu vida algún miedo que en algún momento te haya hecho dudar, te haya hecho detenerte a pensarlo varias veces antes de seguir? Sí, por supuesto, pero eso cuando era más chico ya después me fui dando cuenta que el monstruo se ve más grande de lejos. Cuando ya lo enfrentas te das cuenta que incluso es un monstruito y hasta te puedes reír. El tema es enfrentar el miedo y superarlo. ¿Cómo era Aquiles de chiquito ya que lo mencionas? Aquiles de chiquito, soñador, toda la vida soñador, con ese ejemplo de mi papá y de mi abuelo, yo soy fiel creyente que lo que tú sueñas lo puedes lograr. ¿Qué soñabas cuando era chiquito? Soñaba ser dirigente de Barcelona, por ejemplo. No, de verdad, desde chiquito. Desde chiquito. Soñaba ser presidente que hoy tuve que dejar de lado ese tema porque me la quiero juzgar por Guayaquil, pero es un sueño pero es un sueño de toda la vida. Irónicamente, no he soñado nunca con la política, nunca he soñado con la política, no me ha llamado la atención para nada, pero Dios tiene sus planes y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Y en Barcelona, ¿cómo es tu amistad con Alfaro Moreno? Porque vi un tuit también cuando ya renunciaste a la vicepresidencia de total apoyo. ¿Cómo es tu amistad con Alfaro? Chuta, Alfaro, lo quiero mucho, es un gran amigo, obviamente tenemos edades un poquito diferentes, pero hemos convivido casi ocho años en Barcelona, muy de cerca, hemos tenido momentos espectaculares y momentos muy duros, pero más han sido los lindos momentos que los duros y en esos duros fortaleces la amistad. Entonces, fortalecimos la amistad a lo largo de los años y por supuesto una de las cosas que más costó fue alejarse del amigo, mediáticamente y porque obviamente no voy a tener el tiempo que tenía antes, pero tratando de estar cerca siempre porque a los amigos no se los abandona. Hablando de amigos, te iba a preguntar si tienes muchísimos amigos o eres una persona que también es un poco solitaria. No, tengo muchísimos amigos, muchísimos amigos. ¿Cómo los eliges? ¿Cómo eliges tus amigos? Pero, pero por supuesto que tengo amigos mucho más cercanos, ¿no? Amigos, de vida que han estado todos los momentos contados con las manos y no quiero más amigos tampoco de los que tengo contados con las manos, pero me llevo bien con todo el mundo. Tengo muy buenos amigos con los que no convivo casi nunca porque ellos también tienen sus actividades diarias, trabajan y demás, pero sí, generalmente, bueno, he estado en algunos colegios así que por ahí he dejado algunos amigos. Ajá, eso también estaba, quería saber, ¿varios colegios he estado? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué en varios colegios? ¿Qué hacía Aquiles? Que había que cambiarlo de colegio, a ver, cuéntame. Bueno, eh, la verdad que... A ver, piénsalo, piénsalo. Estábamos, estábamos ahí, de repente molestábamos un poquito y tocaba cambiarnos de colegio. Aquiles, molestábamos un poquito para cambiarse de colegio bastante, creo. molestábamos un poquito, pero lindo, linda experiencia, linda experiencia, estaban algunos, parte de la vida, también por el proceso familiar, ¿no? También mi mamá y mi papá estaban divorciados, entonces se complicó un poco la logística, de ahí el tema de buscar en el colegio capaz liberar todo eso que vivías de chico te llevaba a ser un poquito relajoso, pero nada malo, nada malo como cualquier joven. Pero es lo que sonaba la campana del recreo y a la cancha. Sí, sí, 100%. ¿Cuál es tu posición? En el arco, arquero. Ah, en el arco, bueno, es que también eres altísimo. Sí. Por si acaso, yo estoy con dos cojines aquí y aquí con uno nomás eres bastante alto. Siempre arquero. Siempre, siempre. ¿Siempre te ha gustado igual esa posición o te tocó por altura? Siempre, siempre, siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Ya, ahora, perio hinchas, ¿qué es eso de perio hinchas? Porque por ahí estaba viendo yo, esto es un nuevo concepto, me gusta, vamos a ponerlo. ¿Qué es perio hinchas? Sí, bueno, el pulpo me llevó muy bien, fue un tema de calentura del partido, perdíamos un partido local que nos podía dar la etapa ya, entonces salí, salí bien, bien, enojado, enojado, y él también como buen hincha porque es un hincha que hace periodismo, entonces, como es bien identificado con el equipo, no, no le quise faltar el respeto, le dije, tú no eres periodista, eres un periodo hincha, porque comenta más de forma sesgada y no con objetividad, pero más por eso. Pero hablemos de eso porque, a ver, yo como no soy periodista deportivo, por suerte, yo puedo decir que yo soy de Melec, pero a los periodistas deportivos también le cuesta un poco decir si son de un partido, siempre están como, no, no, yo apoyo a todos los equipos, pero por ahí se va viendo el sesgo, pero ¿qué te parece a ti sobre estos periodistas que igual comentan y que tienen partido, o sea, que son de Melec, que son de Barcelona? por supuesto, por supuesto, pero generalmente no pierden la objetividad, muchos, en cambio, el Pulpo, Iván, que están en este programa, es un programa 100% de Barcelona, entonces, es un programa de hinchas para los hinchas de Barcelona, no hablan de otros equipos, entonces, por eso le dije que era un periodo hincha. Tremendo, por si acaso, estamos conversando con Aquiles Álvarez, ex vicepresidente de Barcelona y precandidato a la alcaldía de Guayaquil, síganos, suscríbase, comente, dé like, y también, por supuesto, aporte con este medio digital, esto es Ingobernables y esto es Primera Cita, y seguimos hablando con Aquiles, que es un nombre que es bastante fuerte, ¿no? pero ya en la familia ya hay un montón de Aquiles, me decían, el quinto, el quinto Aquiles, ahora, vamos a hablar de Barcelona un poquito porque ya entramos en eso, el momento más feliz que hayas vivido con Barcelona, algo que tú digas, no va a haber otro momento más feliz con el equipo. Ser campeones en Casa Blanca después de una pandemia que golpeó al mundo, Barcelona le volvió a dar una alegría al país, así fue en el terremoto del 2016, Barcelona le dio la alegría al país y esta vez no podía faltar. Ahí estabas como vicepresidente también, ¿en 2016? No, no, en el 2016 estaba como presidente de la Comisión de Fútbol. Ya, ¿y cuántas veces contigo como vicepresidente han quedado campeón? Como presidente de la Comisión de Fútbol una vez, 2016, como vicepresidente deportivo una vez, 2020. 2020, y ese fue cuando le apagaron las luces en el estadio. Sí, nos apagaron las luces pero quedó más linda la foto, así que quedó para la historia, todo ese contexto a lo largo que pasan los años se va a valorar más y la gente, la gente lo va a recordar con cariño. Hay quienes dicen, hablemos de lo del estadio de Liga, que había una maldición, algo así, que Barcelona nunca podía ganar, ¿tú crees en eso? ¿o por qué hasta ese año Barcelona no ganaba en Casablanca? No, sí había ganado en Casablanca en penales con un gol del Faro Moreno. Penales. No, pero ganado, ganaba, había ganado un gol del Faro Moreno irónicamente y bueno, esta vez... Pero en esta vez también fue penales. Penales, pero es un partido ganado. No, no, yo lo sé, no, yo lo sé, yo lo sé, pero hay mucha gente que dijo, no, penal, y yo también. Créeme que yo me puse de muy mal humor ese día, yo me acuerdo que estaba durmiendo porque no quería ver el partido y de repente escuchó los fuegos artificiales y yo dije, ya ganó Barcelona, porque hay que decirlo que Barcelona mueve muchísima pasión. ahí la gente no le importó la pandemia, salió a dar huevos y todo, pero Barcelona y Emelec, los dos son son pueblos, generan pasión, Barcelona no puede vivir sin Emelec y Emelec no puede vivir sin Barcelona. Yo también pienso eso y yo creo que cuando hay un clásico se paraliza muchísimas cosas, hay mucha emoción, hay mucha fuerza. Es un partido aparte. Sí, es un partido aparte. En todos los ambientes, en todos los aspectos, mueve todo, pero lindo, lindo. ¿Tienes amigos Emelecistas? Uf, millones. Generalmente mis mejores amigos son Emelecistas. ¿De verdad? ¿Y cómo haces en un clásico? ¿Se reúnen? ¿Discuten? No, yo no entro en esos temas, más que todo porque he sido dirigente estos últimos casi ocho años, entonces, ¿para qué entrar en un tema que pierdo tal vez objetividad al comentarlo y que por supuesto que quiero que ganemos? Claro, ahora, ¿el momento más triste que hayas podido vivir con Barcelona? El momento más triste, la renuncia de la semana pasada, ese es el momento más triste porque había otro plan, porque hay una final asegurada. Eso te iba a decir, te vas en el mejor momento Aquiles, porque es ganador de la primera etapa, ¿verdad? Ganador de la primera etapa, exacto. Y tiene muchísimas posibilidades de ganar el campeonato. Sí, no quiero exagerar de que hay muchísimas posibilidades porque una final es 50-50, pero si Barcelona gana la segunda etapa que creo que es lo que va a pasar con tres o cuatro partidos antes de que acabe la segunda etapa, aseguro un campeonato. ¿Y no estarías ahí para levantar tampoco la copa? No estaría, es lo que corresponde. Y todavía igual te escucho hablar y haces las pausas como pensando en ese momento que Barcelona alza la copa y ahí encapuchado y solito. Y Aquiles, te has jugado muchísimo por Barcelona, incluso te has peleado con esa gente que se atreve a atacar al equipo y has estado ahí enfrente, pero ahora decidiste cambiar de cancha, decidiste decir no voy con 11 jugadores, no voy a defender a 11 jugadores en la cancha, sino que voy a defender a más de 3 millones de ciudadanos y está tu precandidatura a la alcaldía de Guayaquil. ¿Me puedes explicar cómo surge eso y por qué dejar a Barcelona para empezar a pensar en Guayaquil completa? Bueno, porque hay que jugárnosla, hay que jugárnosla, por supuesto, estoy dejando una final asegurada, un campeonato más con Barcelona de una gestión maravillosa, hemos trabajado duro por eso, pero creo que Guayaquil merece un cambio, necesita un cambio, hay que trabajar por eso y hay que jugárselo. ¿Y por qué crees que Guayaquil necesita un cambio? Necesita un cambio porque estamos con los mismos de siempre hace 30 años, no puede ser que el Guayaquil siga igual, hay un cambio a nivel mundial, pasó en Colombia hace pocos días, la gente quiere un cambio, los jóvenes necesitan que se los lidere, que los encaminen, que alguien trabaje por ellos, que alguien se tire el equipo al hombro y estoy seguro que lo podemos hacer bien. ¿Qué es lo que más te duele de Guayaquil en este momento para decir yo necesito estar al frente? ¿Qué es lo que más me duele? Falta oportunidad en los jóvenes, la inseguridad, no puedes ir a comerte nada en la esquina, no puedes ir a comprar nada en la calle, no hay trabajo, yo lo palpo porque mi oficina es en centro-sur de Guayaquil, lo vivo todos los días, no es que me lo tienen que contar o es lo que he visto en redes, no, yo lo vivo, lo vivo, converso con la gente que trabaja con nosotros, con los empleados de la empresa y demás y conozco sus problemáticas, las conozco de cerca. Y hay otros candidatos que también han tenido bastante recorrido por la ciudad. Bueno, todos los que están ahora han tenido recorridos, hay un candidato que fue dos periodos prefecto que quiere escuchar a los jóvenes, acá estamos nosotros, si quiere votar por un joven, acá estoy yo y la otra candidata que es el continuismo después de 30 años de un modelo que nos quieren vender que hoy ya no es exitoso porque el mundo cambia, porque todo cambia, yo no puedo decir que hace 30 años cuando yo tenía 8 años era exitoso, no, no puedo vender humo, ser demagogo y demás, no quiero entrar en ese tema pero de lo que yo he vivido ya éxito no hay, no hay éxito en ese modelo, entonces la gente quiere un cambio, el mundo es de los jóvenes, los jóvenes quieren liderar y nosotros queremos armar un equipo para traer esos jóvenes, escucharlos y que el municipio trabaje con esas ideas, bajo esos ideales. Ahora, tú dices que tú quieres ser la nueva política, que quieres alejarte de esta política vieja, de esta política que ya, como lo decías, está un poco obsoleta, vas por la revolución ciudadana, te van a decir comunista, te van a decir socialista, ¿no te importa? No, no me importa para nada, estamos expuestos para todo, en Barcelona me han dicho muchas cosas también y eso te va curtiendo un poquito, entonces, yo sé que van a venir inventos, van a venir golpes, van a inventarse cosas graves, feas, pero bueno, uno está confiado, va tranquilo, sabe lo que ha hecho y no le hemos hecho daño a nadie. ¿Y más allá de la izquierda y la derecha, ¿con quién estás tú? Yo estoy con el trabajo, con no explotar a los trabajadores, estoy con el Guayaquil de las oportunidades, llámenlo como quieran, pónganle el título que quieran, más allá de una ideología, es la pasión que le vamos a meter a Guayaquil por sacarlo adelante para todos estos jóvenes. Ahora, nosotros hemos estado hablando de Barcelona porque no podíamos dejar de hablar de eso, pero tú has sido muy crítico incluso a lo largo de los años con las personas que usan a Barcelona como una plataforma política. Totalmente. En este caso, estamos en una precandidatura, Aquiles es Barcelona también, o sea, no hay cómo separar eso. ¿Cómo podrías en una campaña desligarte de Barcelona? Bueno, ¿Cómo no lo usarías como plataforma política? A veces, yo no sé si le pasa a todos, pero en mi caso yo no me he dado cuenta de que soy Barcelona, de que cualquiera 100% me asocia con Barcelona porque he trabajado con cariño sin esperar nada a cambio. Entonces, creo que hemos hecho lo que corresponde, hemos sido consecuentes con lo que hemos predicado y con lo que hemos criticado. Y así lo dije en la rueda de prensa, nosotros hemos separado las cosas, terminó un capítulo en Barcelona que hoy estamos tocando el tema porque es un tema más de conocerme y de vida, pero tú me ves, yo no tengo ningún color de Barcelona y yo no voy a hablar para nada de Barcelona ni voy a siquiera a usar un color que tenga parecido a los colores del club ni nada por el estilo y es algo que hablé con nuestros asesores de campaña. Es un pedido especial y por supuesto que ellos están de acuerdo. No voy a usar a Barcelona para nada, vamos a fundamentar toda la campaña en propuestas y enfocarnos en lo que necesita Guayaquil. Por supuesto que Guayaquil encierra no solo a Barcelona sino en Melex, sino en Octubre, el City. ¿Y qué te diferencia de los demás candidatos? Que yo sí, aunque no lo crean, yo me he tenido que reinventar, yo vengo también de un reinvento a nivel de trabajo, a nivel de familia, yo sé lo que es tener un plan, un emprendimiento y no tener financiamiento, eso yo lo conozco y eso es duro, eso es duro y como yo que gracias a Dios he podido encaminar el tema y lograr tener una estabilidad, sé que hay muchos jóvenes que no tienen la oportunidad, sé que ahorita cuando estamos grabando este programa hay jóvenes que están conectados por ahí en alguna esquina con los 30 minutos gratis del internet de la alcaldía para ver si es que pueden por ahí generar algún emprendimiento vendiendo por internet o qué sé yo, entonces hay que trabajar en eso. En temas de empleo, por ejemplo, tú que eres empresario, que eres emprendedor, ¿qué piensas? ¿Cómo está la situación de Guayaquil? Está completamente abandonado, Guayaquil lo vivo todos los días, falta trabajo, hay gente que tiene que salir todos los días para ver cómo inventa y llevarle el pan a la mesa de su hogar y hay días que salen y no pueden hacerlo, llegan sin el pan, entonces el que pretende decir que eso no está pasando vive en una burbuja. Ahora, tú dices que tú no eres político, ¿tú crees que ese podría ser el beneficio para que la gente vote por ti? Tú dices, tú no eres político, ¿por qué entonces meterse en algo que es tremendamente político? Sí, tremendamente político, pero yo creo que la política es servir y a mí me encanta servir y va de la mano, no me interesa aprender mucho de política, sinceramente, yo lo único que sé es que hay que trabajar para llevar el pan a la casa, entonces, después veremos el tema político, hoy lo que necesitamos es buscar soluciones para la gente. ¿Cómo sería la alineación tuya cuando, en caso de que ya seas el candidato, en caso de que llegues por ejemplo a la alcaldía, ¿cuál sería esa alineación? ¿Quiénes estarían contigo? Tú hablas mucho de la juventud, ¿quiénes estarían contigo? Muchos jóvenes es algo que estamos terminando de estructurar, vamos a buscar presentar candidatos a concejales jóvenes que lideren nuevos en todos los aspectos, sin pasado político en su mayoría, que sean el canal entre el alcalde y la ciudadanía, cada concejal representa un distrito y los concejales no son para salir en las fotos ni meterse un selfie ni hacer el videíto en Instagram, los concejales son el canal entre los distritos y el alcalde, tienen que ir a solucionar. Ahora, Aquiles, una campaña política es bastante dura, o sea, como tú dices, como no eres político, no has estado nunca en eso y la política la hablaremos después, pero estás preparado para enfrentar todo lo que conlleva una campaña política y no me refiero a levantarse a las 5 de la mañana y dar recorridos, porque eso igual tenemos que hacerlo como trabajadores y todo. Eso no es nuevo. Sí, exacto, me refiero a los otros componentes, me refiero a los ataques, a la parte sucia. A la parte sucia de eso, ¿estás preparado? ¿Te han advertido? ¿Estás preparado? Me han advertido y lo vivo y lo veo, veo redes, veo que todo es desprestigio, todo es porquería, pero yo creo que el que anda tranquilo puede inventarte cualquier cosa y no pasa nada. Yo no lo voy a decir, pero yo voy muy de la mano con el Salmos 112. El que lo quiera leer, que lo lea y que lo aplique en su vida, eso te da seguridad. Ya, pero dímelo a mí porque yo no me lo sé. Es bien largo. En síntesis, el que anda confiado va seguro. Te pueden inventar mil cosas. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto que sé que hoy estoy expuesto a todo, a todos los inventos. Me querrán sacar una que otra cosa, pero ya la gente ya no come cuentos. Ya la gente sabe quién es quién, la gente sabe que te inventan, cuál ha sido la retórica, que sí, que este pillo, pillo, pillo. Ahora, vas por la Revolución Ciudadana y ahí hay que hablarlo porque es algo nuevo en tu caso y vas por un partido político que ha tenido también muchísima historia, al menos en los últimos años y sobre todo que ha tenido una narrativa alrededor que tiene que ver con corrupción, una narrativa que tiene que ver con, por ejemplo, correístas, anticorreístas, una narrativa que ha dividido también muchísimo el país. Por supuesto. ¿Por qué? Ir con la Revolución Ciudadana a pesar de todo este imaginario colectivo que se ha creado. Porque yo comparto 100% la visión social de la Revolución Ciudadana, eso es innegable, eso es innegable. Los 10 años de la presidencia del presidente Correa fueron espectaculares. El que lo quiera negar, yo cuando converso con alguien yo ya no me pongo a discutir si ellos se quieren quedar con eso aunque en el fondo saben que estábamos mejor. Yo los respeto. En pandemia, ¿qué es lo que nos terminó salvando? Los hospitales. Los hospitales que se construyeron que fueron criticados grandemente por todos los opositores. No quiero decir derecha ni izquierda porque yo la verdad que ni entiendo de eso. No me quiero enfocar en ideologías pero querer tapar el sol con un dedo de que se hicieron demasiadas obras de que la gente tenía el servicio en el IES de que hubo un orden en el tema del servicio de rentas internas no se puede tapar el sol con un dedo. Yo comparto mucho en su mayoría la visión social de la revolución ciudadana y bueno hoy tenemos la oportunidad de que el presidente está dando espacio a nuevos cuadros y uno de esos soy yo. No hay imposición no hay condiciones hay libertad de acción siempre apegado a la ideología así que eso me dio confianza para participar porque bueno la gente obviamente muy pocos me conocen a nivel guayaquil pero los que me conocen saben que es difícil que me mangonen pueden decir cualquier cosa pero cuál es la realidad que yo trabajo y que humildemente genero una que otra plaza de empleo pero también te van a atacar por ese lado ah sí empresario tiene plata entonces ahora como se le dijo también en un momento al que ahora es presidente de la república ah no ya esto es como un capricho es un capricho o es algo que realmente tú consideras que es necesario para Guayaquil yo creo que es necesario yo creo que es necesario no importa lo que digan yo creo que también la gente al conocernos va a sentir lo que transmitimos y te pueden decir cualquier cosa pero cuando conoces a la persona te das cuenta que lo que dicen es inventos así que inventen tú crees que puede ser el cambio no creo estoy seguro estoy seguro estás seguro y qué es lo que tienes tú además de la juventud porque ya lo mencionaste y cuando hablo de juventud no me refiero a que las otras personas son adultos mayores ni nada porque nada tiene que ver con la edad sino con el ímpetu digamos y con las ideas de cambio pero qué más tienes tú que te diferencia de los otros posibles candidatos bueno facilito y cortito cuando falleció mi papá vivimos un tema económico complicado a nivel familia se separó toda la familia y a nosotros nos tocó volver a empezar me fui a Estados Unidos a trabajar para subsistir mis hermanos igual tomé la decisión de volver al país y emprender y volví a empezar desde cero entonces yo sí sé lo que es emprender yo sí sé qué es tener un plan y no tener financiamiento y todo ese proceso para llegar hasta donde hoy estoy es fundamental para aplicarlo y llegar a los jóvenes que son los que quieren emprender de qué sirve que te den 30 minutos de internet si no hay un plan para microempresarios que quieran salir adelante en Guayaquil bueno muchísimas cosas en las que no quiero entrar en debate ahora ni comentarlas pero lo que he vivido hasta ahora me lleva a convencerme de que podemos hacerlo muy bien perfecto y ahora lo que más te gusta de Guayaquil lo que más me gusta de Guayaquil lo innato de la gente me encanta bueno y es lo que extraño un poco porque con toda esta inseguridad no se puede andar por el Guayaquil de siempre quieres comerte un encebollado y ya lo piensas dos veces y te chuta mejor lo pido no más porque no sé qué vaya a pasar eras de los que camina siempre por Guayaquil que está por las huecas siempre 100% 100% bicicleta hoy hasta los que andan en bicicleta están en peligro ¿tienes alguna huequita preferida por ahí donde comas tu encebollado? sí por supuesto no solo encebollado sino ceviche de camarón empanadas de queso espectaculares así que hay algunas huecas que se las extraña y eso aunque te parezca mentira puede ser un tema pequeño pero también se extraña y también motiva a tomar esta decisión porque no puede ser que estemos encerrados en la casa no se entiende a mí me contaron que tú tienes un ojo para el scouting que has llevado a Barcelona a jugadores que nadie daba un centavo por ellos y han terminado con contratos internacionales sí ¿no? eso dice que tienes tremenda habilidad lo averigué por ahí con un amigo tuyo así que no te me hagas el humilde que me dijeron que sí no es que me quiera ser el humilde o que me quiera ser lo que sea pero realmente los que tienen tengo mi ojo pero los que mejor tienen el ojo son mis hermanos son los que más me han sugerido este tipo de jugadores y por supuesto en consenso con el presidente ¿y cómo ves a los jugadores? ¿cómo dices este es bueno para Barcelona? bueno ¿cómo se ve eso? yo creo que es algo que ya está dentro de uno ya solo con ver ciertos ciertos temas ya tú sientes que puedes estar en Barcelona y por supuesto conversar con el jugador porque no solo es la habilidad sino cómo es como persona y qué tiene en la cabeza y en ese tema ya que es bueno también para el scouting ¿tú crees que también será bueno para elegir a las personas que van a estar al lado tuyo? ¿tienes ojo para eso? sabiendo que la política es un poco traicionera 100% también hay que hay que armar equipos en la parte administrativa en la parte operativa y no somos perfectos podremos equivocarnos pero si nos equivocamos vamos a corregir ¿qué te dice tu familia cuando dijiste renuncio a la vicepresidencia me voy de candidato? durísimo pero no por nada en específico sino porque dejan de verme entonces la familia lo que más quiere es verte y estar contigo pero es lo que siento en mi corazón y les he pedido el respaldo así que me respaldan perfecto ¿te gustaría ver el futuro? si te dieran si te dieran la oportunidad de ver el futuro tú dices sí quiero verlo yo creo que mejor es soñar con un gran futuro y tratar de de pelear por construir eso que sueñas y tener ese futuro que sueñas ¿tienes algún talento escondido por ahí? la verdad que no no sé ¿cómo que no sabes? a ver por ejemplo ¿cantas? no, canto feísimo ¿de verdad? ¿pero en la ducha de ley? no, tampoco ¿tampoco? no ¿y qué haces para...? pensando, paso pensando paso pensando ¿todo el tiempo? ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál es el siguiente paso? no, hay un momento tiene que haber un momento de relax manejando, manejando es una de las cosas que digo, bueno cuando ganemos porque vamos a ganar no, no, no quiero chofer ni quiero seguir manejando por Guayaquil ¿ese es tu momento de relajación? sí, ese es mi momento de relajación y bueno como no le hacemos daño a nadie no tenemos por qué andar con 300 guardaespaldas ni nada por el estilo así que que es una de las cosas que vamos a hacer y ese es el Guayaco el Guayaco quiere salir o en su moto o ir tranquilo en el bus o en la metrovía o el que tiene su carro también manejar tranquilo no nada nada del otro mundo nada del otro mundo ahora no cantas pero de ley un pasito bailas no, tiesísimo también Aquiles dame algo dame algo también y con tu esposa no bailas creo que hacer reír capaz lo que por ahí la convencí a mi esposa porque por bailar y por cantar nada nada que ver Aquiles si tuvieras la oportunidad de manejar el tiempo si tuvieras una máquina del tiempo ¿volverías al pasado? son de qué para qué como el tiktok este pero bueno mucha gente quisiera volver al pasado para corregir errores y demás yo creo que la mayoría de los errores a uno lo convierten en una mejor persona aprendes en el camino te fortaleces así que si es que hay la oportunidad realmente volvería para abrazar a mi padre a mi abuelo es lo único que me gustaría ¿no? ¿los extrañas hasta el día de hoy? por supuesto 100% todos los días ¿qué te gustaría te hubiera gustado que tu abuelo y tu papá estuvieran cuando cuando les dijeras renuncié a la vicepresidencia de Barcelona creo que no me hubiesen dejado participar así que bueno pero hace falta ese abrazo por supuesto que hace falta que hace falta pero bueno Dios tiene un propósito y si están con él también están conmigo así que los siento cerca perfecto ahora las últimas preguntas y que tienen que ver también con con el bombillo es que tengo que preguntar mira que me puse la florcita azul me llevo bien con los del bombillo ajá cuando cuando a ver por ejemplo si te digo Nassib Neme gran dirigente creo que Melek lo va a extrañar muchísimo he tenido algunas peleas con él públicas de verdad públicas ¿de qué tipo? no por temas por temas de comentario por tema de arbitraje él por ahí me dio palo un par de veces yo traté de lanzarle un palito también pero siempre respetándolo porque porque él es un dirigente que tiene mucho tiempo en el fútbol entonces también he aprendido cosas yo lo admiro y lo respeto y creo que los emlexistas lo van a extrañar ¿y Liga de Quito? gran equipo un grande de América campeón de América he tenido también muchísimos roces con Esteban Paz pero nos llevamos bien todo queda en la cancha todo queda en el tema deportivo Aquiles ya estamos terminando ya la entrevista hemos tenido una grata conversación la verdad que un gusto conocerte pero no quiero dejarte ir sin que me digas en una sola palabra para ti ¿qué significa Guayaquil? Guayaquil bueno Guayaquil es pasión Guayaquil es corazón Guayaquil es trabajo pero no hay así que hay que trabajar por eso y por muchas cosas más Guayaquil es pasión Guayaquiles ay en tu nombre está Guayaquil ahí está mezclado ah ya me estratégico estaba pensado desde hace mucho tiempo natural sin querer digamos que por allá en el primer nombre que le pusieron Aquiles en tu familia ya estaban pensando hace 100 años hace 100 años y Guayaquil es pasión pero Aquiles ¿quién es? en una palabra ¿qué es? Aquiles corazón corazón perfecto yo creo que ya ya llegó el momento ni jugo tomamos de todo y es amarillo tienes que tomar te lo puse por algo pero tómalo no 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 me puse la florcita y ya deje el jugo ahí nomás pero este fue Aquiles Álvarez muchísimas gracias te sentiste cómodo espectacular mil gracias ya perfecto ahí estamos esperemos que en algún momento veamos un partido juntos un clásico sabes que yo no voy a los clásicos porque me como las uñas de los nervios no vamos vamos no no yo no ni veo ni voy a los clásicos me pongo mal que esta vez nos toca que esta vez nos toca en el Capul y hay que ganar o sea yo no nosotros no 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 yo aplaudiendo gracias Aquiles por esta primera cita gracias a ti Alondra encantado que lindo conocerte y nada de toda la suerte del mundo también y mucha fuerza también para poder afrontar todo lo que se viene que no es tan fácil por supuesto gracias Alondra y a ustedes muchísimas gracias por conectarse a Ingobernables cada domingo a las 8 de la noche tenemos una primera cita con invitados con personalidades de la coyuntura con artistas con futbolistas esperemos que vengan todos a esta primera cita les agradecemos por suscribirse al canal de Ingobernables por compartir por comentar y por apoyarnos realmente para nosotros es de mucha motivación nos vemos el siguiente domingo con otra primera cita esta su servidora Alondra Santiago se despide gracias y y y